Hoy no se queda, ella sale, hay filleta por aquí Hoy desata a todos sus males porque se la va a vivir Salió de blanco, se ve bonita Todos la miran si baila esa chamaquita Oh, no vamos a parar, con la luz a parar Ella lo quiere mover, pregúntale al dj Oh, no vamos a parar, con la luz a apagar Ella lo quiere mover, avísale al dj Eh, 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 eh Un flow brutal que te sube